Buenos días, tardes y noches jóvenes, soy Papi Rico Lechoso en un nuevo tutorial de Minecraft y esta vez venimos a hablar sobre los espelotegmas y las estalagmitas que son un nuevo recurso en Minecraft así que primero que nada, las estalagmitas se encuentran en las minas y se pueden usar de diferentes maneras que les voy a enseñar aquí o sea, tres formas diferentes primero que nada, en esto se pueden acumular las estalagmitas y aparte de eso pueden crecer en el propio espelotegma con un poco de agua arriba pueden crecer rápidamente pero no tenemos tiempo así que no lo puedo mostrar también se pueden usar para recolectar lava en estas ollas si lo dejan arriba, con un poco de lava arriba se puede comenzar a recolectar ya que se va a ir cayendo de gotitas en gotistas hasta llegar como pueden apreciar aquí aquí se colecta rápido y también la pueden usar para farmear o sea, para crear granjas de experiencia de mods hostiles y se preguntarán y para qué puede servir esto pues verán, los pueden poner en las tolvas para que cuando caigan los mobs para cuando caigan los mobs se mueran más rápido que lo normal ya que por lo normal necesitas el doble de tamaño de una granja de experiencia para matarlos pero con esto puedes restar el tamaño y se los comprobaré ahorita mismo desde aquí voy a lanzar un mobs a 13 bloques de altura como pueden ver no se murió porque son como 13 bloques de alturas y aquí son 18 bloques de alturas o sea que a 18 bloques de altura se muere pero sin los estalagmitas no se muere a 18 bloques de altura y ahora estos son 60 bloques de altura y como pueden ver a 60 bloques de altura se mueren los mobs así que si les gustó el video no olviden suscribirse y compartir para más tutoriales hasta la próxima